Una singular bienvenida daban los integrantes del proyecto Blanco y Negro a los asistentes a la peña del secteto femenino Morena Zon en la casa de la trova Pepe Sánchez de Santiago de Cuba. Una presentación que sin duda se distinguía de las habituales porque en esta oportunidad junto a familiares, amigos y seguidores, las muchachas de Morena Zon festejaban su decimosegundo aniversario. El quehacer de Morena Zon se distingue en el espectro musical santiaguero por la forma fresca y novedosa con que asumen los diferentes géneros de la música tradicional cubana, explotando el talento y la creatividad de sus intérpretes. Tres producciones discográficas, así como la participación en diferentes proyectos audiovisuales y eventos culturales nacionales y foráneos avalan la calidad de su trabajo. Por ello, la peña que cada viernes en la tarde protagoniza Morena Zon en el salón de los grandes de la casa de la trova santiaguera, deviene espacio ineludible para los amantes de la buena música cubana. Desde Santiago de Cuba, Yulia González Bazán, Cubavisión Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!